Hola a todos, hoy hablamos de la nueva paleta de Natasha Denorna que creo que tiene mucho que decir, una paleta muy controversial mucha gente no le gusta, mucha gente si le gusta, me gusta a mi, no lo sé, ya les diré al final, pero primero vamos a destriparla un poquito su nombre es Circo Loco, me parece un nombre fantástico y ya solamente el nombre ella dice todo lo que ella quiere pretender con esta paleta tiene un valor de 129 dólares y es de las paletas de 15 sombras de entrada el diseño de la paleta es espectacular, está llena de rombos aunque realmente el fondo es como un azul celeste, pero está muy bonito el diseño elegido la paleta tiene 15 tonos nuevos que van desde pasteles hasta pigmentos y perlas muy vibrantes creo que Natasha realmente a través de estos colores ha querido destacar y ha querido potencial la personalidad del circo de los circenses es una paleta muy viva, es una paleta muy colorida, donde los colores que más destacan es el rosa, el naranja, el azul y también bastante el violeta un dato a destacar que esta paleta estrena fórmula, es una nueva fórmula que ha creado la diseñadora y la ha estrenado con esta paleta los tonos de la paleta hablan por si solo tienen naranja vibrante fucsia vibrante, azul cobalto mate, azul cielo escarchado rosa pastel helado, azul real Oro Vintage, Bronce Vibrante, Verde Azulado Medio Eléctrico, Azul Pastel Aqua, Naranja Metalizado, Azul Violeta Vibrante, Lavanda Pastel Escarcha, Violeta Vibrante Profundo y Rosa Vibrante Como pueden ver la palabra mate se ha repetido solamente en dos ocasiones porque esta es una paleta, se puede decir que totalmente brillante y vibrante, llena de tonos y llena de circo Como siempre la paleta está hecha en Italia, es una paleta que expresa todo el tiempo primavera y expresa circo a través de toda esta cantidad de colores vibrantes y brillantes Diganme ustedes si se la piensan comprar, si les gusta, que les parece, yo me parece que esta vez voy a pasar de Natasha porque es una paleta que creo que ya la tengo de otra manera, de otras marcas Y aunque me hace muchísima pero muchísima ilusión y sé que ustedes también el hecho de que sea una nueva formulación hecha realmente a mano por la diseñadora para estrenarla en esta paleta Eso hace que llame muchísimo la atención y ojalá tenga mucho éxito de vendas, a mí me encanta Natasha pero esta vez voy a pasar y voy a seguir y voy a esperar a la próxima Díganme ustedes que van a hacer, que les ha parecido, nos vemos en la próxima, recuerden que nos hemos visto aquí en Beauty Mente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!